tortitas saludables y proteicas para cuidar nuestro peso para cuidar nuestra salud mira qué lindas quedan se hacen en sartén si haces de más las puede guardar para otra comida y si no simplemente las puedes frisar y después las de frisas naturalmente o las puedes poner en el tostador ahora puedes poner en el microondas ingredientes empezamos con un huevo ahí vamos a agregar avena avena molida hecha harina un cuarto de taza de avena que la vamos a moler en la mixer en la licuadora o la podemos picar en una picadora y si no comprarla así y ahí le vamos a agregar una cucharada colmadita de proteína yo uso de sabor de vainilla porque es el que más me combina con todo si las que es muy dulce les puedes agregar un poco de edulcorante si no no es necesario agregamos una cucharadita de polvo para hornear vamos mezclando bien todo ahí agregamos una cucharada de yogur integramos todo bien y falta nada más agregarle un cuarto más de taza de harina de avena porque nos va a quedar muy líquido todavía no sé que quisiéramos hacer panqueques que no es la idea y el plus de fibras una cucharada de semillas si las tenemos molidas mejor como hacemos las tortitas con ayuda de un aro que vamos a engrasar vamos poniendo ahí en este aro en este tamaño que es el tamaño de una palma digamos de la mano me salieron 3 hay que cocinarla muy bajito una vez que se calentó el sartén con fuego casi corona a mí se me quemaron por abajo por ponerlo demasiado fuerte y si es posible taparlo acordate del fuego no las quemes como yo que me quedaron la parte de abajo realmente demasiado tostada y como me quedaron bueno eso se evitaba bajando el fuego y así quedan realmente deliciosas quedan tiernitas por dentro y a su vez con una costrita por fuera que las hace crujientes deliciosa las comí en un desayuno y las conviene una merienda un lujo